Inicial, la banda izquierda fue un pasillo muerto en la ofensiva. El primer lance ante Wilfred, el cabeceo de Prosineski a centro de Nando. Pero los avisos más serios estaban en los pies de Toni Polster. Centra muy bien Pizzo Gómez, que entra con facilidad y el austriaco se recrea asegurando el posible gol que no llega. Tiro flojo, próximo al palo, a los seis minutos de juego. Qué pena. Eso lo dice Camacho. Cuatro minutos después, otra oportunidad de los mismos protagonistas. Polster, Polster, lento, parsimonioso. No ve a Pedro Riesco, al que le puede pasar. El juego de Polster es así. Al Madrid le salta la luz roja y todavía queda mucho partido. La durísima entrada de Josete, nada más comenzar a Michel, le aparta del terreno. Hierro, en esos momentos de despiste, es el que ejerce como corajudo de pro. El rayo en orden controla, Bísnic sacó la falta y Argenta cabeceó fuera. Y ahora Iván Zamorano, impone su genio recorte, se libra de Paco y obliga a despejar a córner a Wilfred. Crean jugada en ataque blanco. Emilio Butragueño se mete muy a la línea de fondo y no logra culminar, pero no se les va la pelota. Las acentra, Prosinecki, Michel Lento también pierde ocasión. A cinco minutos para el descanso, Prosinecki se hace un servicio de lujo, pero Butragueño da una inocencia irritante y falla ante Wilfred. A las manos del nigeriano, que son imán, sacó la falta Prosinecki, pega rozando el palo. Y al descanso, va a cambiar Floro y va a sacar, en vez de Lasa, a Alfonso. Pero el reinicio no puede ser peor para los de casa. Pedro Riesco, mejor por su banda zurda, más peligroso que Bísnic, hace un buen trabajo en solitario, 46 minutos, zigzag y sin ángulo, antenando y Sanchís, tira. Que es que hay que hacer eso. La suerte está a su lado, porque la pelota la desvía Mando. Pero el gol era buscado, a Bullo solamente le queda la desesperación. Andújar Oliver va a pitar penalti, después de una acción espléndida de Alfonso. Empujón de Paco Azamorano, 55 minutos, oportunidad para el empate. Michel, la verdad es que no está en el partido. No le salen los centros y desde los 11 metros envía la pelota a Wilfred. Ha querido evitar la mirada del nigeriano. Y ha fallado. Snyder sustituye a Rocha. El argentino refuerza el ataque. Su remate va a ir fuera. A los 60 minutos se cae Butragueño ante Miguel. El árbitro andaluz no piensa que sea pena máxima. Un minuto después, Roberto Prosineski, con este chut, se resiente de su antigua lesión. Rotura fibrilar en la pierna derecha. El músculo quiebra como en el tango. Marcha del terreno como alma en pena. Ni accedo ni pirri le sujetan. Solamente les queda Fernando Hierro. Como ejemplo, seco chut a distancia, formidable. Llega el empate casi a los 72 minutos. Error defensivo, Paco va a ceder a Llarza y este, como un principiante, le pone en bandeja a Zamorano. Y el chileno no perdona. Son 22 tantos. ¡Qué ingenuidad! Se anima y van. Es lo que les queda a los del Bernabéu. Y a continuación lo mismo. Butragueño, Schneider y otra vez Iván. Peligrosísimo. El tiro a puerta. Pero está Paco, salvador. Le reitero que era la tarde-noche de Wilfred. Les daba un positivo a sus compañeros. Crea de nuevo jugada Alfonso. Y el tiro va a ser de Zamorano. Sensacional Willy. Hay un rifirrafe con Alfonso. Luego viene Schneider, fastidio Schneider. Y a Lema, los bárbaros de Ultrasur, le marcan con una moneda. Bueno, vaya lacra. Le vendan el doctor Ramos y el masajista Ramos. No había tiempo para más lamentaciones. En parte, valor del punto, se desvanece un título. Aquí está el final. Del partido. Bueno, yo no he visto a nadie de Madrid decir que nos iban a golear. Esa es la pura realidad. Yo creo, ellos sabían que el partido iba a ser difícil, ¿no? Porque el Rayo hasta ahora no ha demostrado que sea un equipo fácil en ningún partido. Entonces, mira, yo me alegro porque...